Bueno y vamos a dar un recorrido por aquellas antiguas Semanas Santas, una muy vieja celebración que hoy queremos recordar. Si todos tenemos algún buen recuerdo de las Semanas Santas antiguas, por decirlo de alguna forma, algo que tenga que ver con la alimentación o con las tradiciones, cómo se celebraban las procesiones, algún detalle importante guardamos de aquellas Semanas Santas de épocas yaidas. Vamos a hacer una remembranza similar. La Semana Santa se celebra por todo el país. Días importantes para la fe católica. Que con el pasar de los años se va complementando de diversas formas para variar su presentación y celebración. Por eso con devoción cada comunidad festeja la Semana Mayor a su estilo. Pero hoy nos vamos a trasladar a un soleado Viernes Santo en San José. Allá en el año 1931. La capital se vistió de gala. Para celebrar tan significativo evento. Que literalmente abarrotaba las calles del fiel. Quienes acompañaban a las figuras religiosas de la época por un recorrido en las principales calles citadinas. La Semana Santa se ha visto generalmente como una cosa tétrica. Como una cosa que aniquila una vida en la que todos teníamos puesta la esperanza. Y en realidad es todo lo contrario. La Semana Santa es un camino junto con la cuaresma. La Semana Santa es el remate de ese camino. Pero que lleva a un hecho triunfal. Y ese hecho triunfal paradójicamente se da en la muerte y en la cruz. Porque remata en la resurrección del Señor. Entonces lo que celebramos en Semana Santa es el nacimiento de nueva vida en la muerte y resurrección de Cristo el Señor. Ahora, gracias a estos periódicos, nos remontamos a la primera semana de abril del año 1943. El periódico La Prensa Libre nos muestra lo común que era que medios escritos ofrecieran destacados espacios a los anuncios de ropa. Porque era una tradición estrenar durante las diferentes celebraciones de la Semana Santa los mejores vestidos y trajes. Y parece que también fue una semana accidentada, ya que la Prensa Libre reportaba tres percances. El choque del tranvía número 5 con el autobús número 57. Dos accidentes aéreos en Santa Ana. Donde solo hubo heridos y uno más en Parrita, donde se reportó una muerte. Finalmente, el diario La Última Hora reportaba que los paseos a Caldera en tren fueron abrumadores. Por lo menos unas 10.000 personas viajaron en los Días Santos. Allá en 1943, por lo que el ferrocarril viajó unas 12 ocasiones al puerto. La Semana Santa. Todo un evento nacional. Ayer y hoy. Porque regresamos muy rápido. Así es, muy, muy veloz. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y cuando regresemos, más historias.